Muy buenas tardes mi gente, una vez más por aquí Denny con una de sus reflexiones. Señores, yo acabo de ver una directa de la señora del canal de las emociones que me saca y me pone junto a Junior García, a Sadie de Amarillo y dos o tres personajes. Automáticamente sus seguidores, Denny, es un agente de opinión. Ahí está el problema, señores. Gracias a Dios estamos viviendo o vivimos en un país que hay democracia y que cada cual tiene su opinión y que yo puedo decir y expresarme como a mí me dé la gana. Pero hay un problema muy grande en la comunidad cubana que es que cuando tú no dices lo que ellos quieren escuchar tú automáticamente te conviertes en enemigo. Señores, no pensamos igual. No tenemos las mismas experiencias de vida. No tenemos las mismas expectativas en la vida. Hay un señor que en su comentario Ah, ese Denny, yo soy rastrero y cuando llego de mi casa, cuando llego me bajo de la rastra, cojo mi bandera y me pongo a gritar en el Versailles y dejo a mi mujer en mi casa. Yo no quiero ser ese, men. Yo no quiero ser ese. Yo quiero llegar a los 60 años y poder tener un lugarcito cerca de la playa para yo disfrutar mi futuro. Pero para yo llegar a ese punto, yo tengo que enfocarme en mí ahora. Yo me cansé, men. Y lo voy a repetir. Me cansé. Yo no puedo seguir trabajando. Yo no puedo seguir dedicando mi tiempo, que se lo debería dedicar a mi familia y a mis hijos, en una lucha por un pueblo que no quiere ser libre. Ya yo soy libre. La otra es que a las personas que se debería cuestionar, ¿qué hacen? Es a las personas que reciben, gran, a las personas que reciben mucho dinero por la libertad de Cuba. ¿Qué hacen personas? Tú te pones a preguntarle a la comunidad cubana, a la comunidad que le interesa, la libertad de Cuba, los nombres, quiénes son, quiénes hacen, qué hacen. Y nadie los conoce. ¿Por qué? Porque no están activos en las redes sociales. ¿Cómo tú teniendo, cómo se dice, el apoyo financiero de los Estados Unidos para tú darte a conocer la comunidad? Por la comunidad que supuestamente tú luchas, no te conoces. No me busquen la lengua. Por favor, déjenme a mí tranquilito y déjenme en mi gran mano. Son 65 años. 65 años de gastar dinero en nada. Se ha habido bastante dinero. El mismo que ha habido para Gaza, el mismo que ha habido para todas las supuestas dictaduras que hay en el mundo entero. ¿Qué hacen? ¿Qué han hecho? Hoy, hoy, díganme, oposición cubana, diáspora de Miami, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Ay, no, que hay que estar escondido para que la dictadura no sepa. Si lo tienes que esconder, yo también necesito saberlo, ¿sí? para apoyarte. ¿Entiendes? No es solo a Donen, no sé qué, para la causa Cuba. No, mío, ¿hasta cuándo, mío? ¿Hasta cuándo? Yo lo que dejé de ser manipulable. ¿Ok? Y ustedes son políticos y para mí todos los políticos son descarados y son corruptos y son manipuladores. Ustedes no se quedan fuera. ¿Qué quieren? La libertad de Cuba. ¿Ok? Perfecto. Los entiendo. Pero ustedes no se quedan fuera del saco. Ustedes son parte de la misma corrupción, el mismo descaro y la misma manipulación. Ojalá que el día que Cuba sea libre yo voy a estar aquí para decirle las cosas a ustedes en su cara porque ustedes también van a hacer las cosas mal aunque Cuba sea libre. Nos vemos en la próxima. Crean de mí lo que ustedes quieran que si soy agente de opinión que si soy no sé qué que si están no sé qué. Esa es la estupidez que nos han enseñado nosotros. ¿Oíste? Que el que piensa diferente es enemigo. Peace. Nos vemos en la próxima. Abajo la dictadura. Bye.